¡Suscríbete al canal! De tu servidor Jair Cruz, vocalista del Grupo Metal Miren muchachos, lo que les traje Ya está aquí, es la lombre de Joaquín Miren muchachos, lo que les traje Ya está aquí, es la lombre de Joaquín Ella no es muy gorda, ella está flaquita Si ve su figura es de una chicharrita Ella no es muy gorda, ella es muy flaquita Si ve su figura es de una chicharrita Su dicho no conoce el fracaso Yo soy la verdad, no soy pedazo Su dicho no conoce el fracaso Yo soy la verdad, no soy pedazo Ella está bailando, con ella me quedo Tomando y cantando, ¿y quién dejó miedo? Ella está bailando, con ella me quedo Tomando y cantando, ¿y quién dijo miedo? Tomando y cantando, con ella me quedo Con ella me quedo Tomando y cantando, ¿y quién dijo miedo? Ella está bailando, con ella me quedo Tomando y cantando, ¿y quién dijo miedo? Tomando y cantando, ¿y quién dijo miedo? Y como goza la lumbre de cuaje Y yo soy la mera verdad, no soy pedazo ¿Y quién dijo miedo? Sube, sube, sube Ya empezó la fiesta, llegaron las señoritas Casadas solteras todas quieren disfrutar Ya empezó la fiesta, llegaron las señoritas Casadas solteras todas quieren disfrutar Vienen bien cachonas, vino y se la toman Así dan el cupo al suelo, bailan sin parar Vienen bien cachonas, vino y se la toman Así dan el cupo al suelo, bailan sin parar Los hombres son tímidos, no bailan con las morras Ellas bailan solas, lo que quieren es gozar Los hombres son tímidos, no bailan con las morras Ellas bailan solas, lo que quieren es gozar Miren como mueve, mueve su cadera Hacen daño el cupo al suelo, bailan sin parar Miren como mueve, mueve su cadera Hacen daño el cupo al suelo, bailan sin parar Miren como mueve, mueve su cadera Hacen daño el cupo al suelo, bailan sin parar Miren como mueve, mueve su cadera Hacen daño el cupo al suelo, bailan sin parar Miren como mueve su cadera Hacen daño el cupo al suelo, bailan sin parar Miren como mueve su cadera Hacen daño el cupo al suelo, bailan sin parar Y vuelve, me tal Y vuelve, me tal Yo no sé por qué tú me odias tanto No sé por qué eso he de merecer Ya desde hace tiempo Ya desde hace tiempo he notado cosas Creo que nuestro amor se echó a perder Y recuerdo cuando era tan bonito Nos dábamos todo a abastecer Y hoy miro en tus ojos Veo tus labios rojos Pues ya no me besan como ayer Y hoy miro en tus ojos Veo tus labios rojos Pues ya no me besan como ayer Dime ya por Dios ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocultas? Dime mujer Dímelo de frente Que sepa la gente Que me dejas por otro querer Dímelo de frente Que sepa la gente Que me dejas por otro querer Dale, baterista, dale Bajito Dímelo de frente Dímelo, dímelo, dímelo de frente Ay, dímelo, 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 dímelo de frente Rumba, rumba Dímelo de frente Dímelo, dímelo de frente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!